Mira con quién me encontré, o sea, es la más famosa en las redes sociales del mundial. Eugenia Caroli se hizo famosa sin querer queriendo, pues esta bloguera venezolana estaba en las tribunas viendo el partido México contra Brasil cuando hizo esta cara que dio la vuelta al mundo. Es una foto para la historia. Eso espero, eso espero, que todos los niños y toda la gente que vio este mundial se acuerde de mi cara el resto de la vida de los mundiales, de los mundiales mundiales. Oye, ¿y cuando viste que empezó a salir en todas partes hiciste la misma cara? Claro. ¿Cómo es? A ver. Bueno, ya que estamos aquí ya reunidos dos, diría yo, colegas del socio Miria, ¿qué crees tú de las redes sociales en este mundial que no estaba en el mundial pasado? Todo esto que me pasó a mí es una prueba más que viviente de cómo ha evolucionado las redes sociales hoy en día y cómo una imagen le puede dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Creo que en comparación a mundiales anteriores podemos darnos cuenta cómo hoy en día la información avanza mucho más rápido. Yo personalmente considero que esto va a seguir creciendo y que es el futuro de la información. Yo me doy cuenta que a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, por lo menos yo me informo mucho más a través de las redes sociales hoy en día que a través de los medios tradicionales. Bueno, porque lo primero que uno hace en la mañana cuando se levanta, ¿qué es? El Twitter. El Twitter. Primero que nada, yo me fui a Fortaleza hace una semana con 13.500 followers. ¿Y ahora cuánto tienes? 72.000 y en 48 horas. Yo creo que yo me voy a parar en la grada y voy a estar así todo el tiempo. Y luego de la charla nos quedamos intercambiando algunos tips twiteros. Y luego de la charla nos quedamos intercambiando algunos tips twiteros.